Hola, queridos moteros de la fe. No hay disculpa para no hacer ejercicio. 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 Dios nos da las fuerzas necesarias. Tenemos su espíritu. Dios actúa en nosotros. 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 Anímense. Es por su bien. Es por el bien de todos. Si estamos saludables, no nos convertimos en una cruz para los demás. Dios actúa en nosotros. Dios actúa en nosotros. Dios actúa en nosotros. Dios actúa en nosotros. Ánimo, si se puede, hagamos ejercicio, después nos daremos cuenta de los beneficios, actitud positiva. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ánimo, hagamos ejercicio. Gracias.